En el morguizán, vuelve por Illa. Seguí el minuto a minuto del concurso oficial en arroba mundo guión bajo carnaval. Él quedé con el precio de tanta pasión. Valores abrió una nueva etapa del concurso oficial de Alilla. Todavía viene bastante lenta la definición, todavía quedan un par de etapas para compartir. Un espectáculo que es tranquilamente candidato a ganar. En esta categoría, un trabajo puesto en escena excelente, compañía una gran coreografía. Una historia que se hace entender y bien llevada por Adriana Madruga y Roberto Romero. Roberto Romero debe ser de los actores a nivel de comparsa que más transmite de su personaje y de sus historias. Se lo ha hecho en los últimos años y también es para elogiar. De cara a lo que va a ser la definición, sin duda es una referente en la categoría. Donde las tres tiene cosas interesantes, creo que Valores es de la que cubre a nivel de cada uno de los rubros técnicos mejor. Justamente a nivel de competencia, los distintos momentos claves en lo que va a ser la noche de fallos. Así que bueno, con la expectativa, Valores de quedarse con su primer primer premio. ¡Se va la familia de Valores! ¡Valores! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué niña te soñé querida? Con pasacorazón y alfina Família me templaste en tu calor En este sur de la ciudad Con fuerza rebeldía el corazón, amaba valores y ansiedad ¡Vamos! 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 Somos la continuación de un barrio, tradición, cuna de... ¡Vamos! ¡Vamos! Somos los nietos de los veteranos Somos el legado de sus manos De niño te soñé ¡Querida! 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 Con fuerza corazón ¡Y ansiedad! ¡Valermo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo te juro que este amor es profundo. Siempre juntos quiero disfrutar. Hasta que carnaval vuelva a empezar. Y nos vamos gente divina. Vamos, 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 todo el mundo. Arriba, dale, dale, dale. Arriba la barra divina de carnaval. Arriba, gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias a Teatro Verano. Carnaval, te amamos. Arriba, dale. La basada está sonando, ya se terminó. El momento compartido con mucha emoción. Y cada latido de mi corazón. Acelera el ritmo, suena la canción. En la voz con lo vivido y la complicidad. Y a pantoches hoy no llenas de felicidad. Ya bailemos juntos el final. Hasta que de nuevo sea carnaval. La voz con una voz. Dice Te prometo que por el humor. Siempre volveré. Explicación. Te prometo que por el humor. Ah, te prometo que por el humor. Siempre volveré. Explicación. Te prometo que por el humor. Ah, 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 ah. ¡Son cincuenta pesos! 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 ¡Son cincuenta pesos!